Música Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos ya iniciando Poder Informativo con Nani Fiestas aquí en Canal 36 Cable Color en las redes sociales. ¿Ya estamos, Jordán? Poder Informativo con Nani Fiestas también en nuestras redes sociales. Vamos con la información que tenemos para el día de hoy y continuamos con esa tristeza de haber perdido intempestivamente. Eso sí fue intempestivamente, porque mal de salud no estaba. Tampoco estaba aprovechando una situación muy peculiar. Sino que ha estado haciendo trabajo en proyección a la comunidad. Cuando la salud se le deteriora y casi dos días. Y tenemos la partida de José Pichilingüe. Ha estado ya en las velaciones el día de ayer en el Club Flecha, en la Avenida Mariscal Castilla, en el Club de los Viejos, en el que se encuentra todavía en estos momentos. José Pichilingüe viene recibiendo diversas atenciones de instituciones, incluso de las que él, en forma externa, estaba apoyando. Como es el Instituto Nacional de Estadística e Informática con la ingeniero estadístico Flor Alcántara Ramos, quien tiene la dirección regional, la dirección departamental del INEI Región Lima, también ha expresado su hondo pesar por la repentina partida de José Pichilingüe. Así que vamos a conectarnos directamente desde el local del Club de los Viejos, o el Club Sociedad Obreros de la Unión, para dar este último adiós a don Pepe Pichilingüe. Vamos con esas imágenes. Recorrer por la zona de las cámaras de comercio, en sus viviendas, y en el último lugar será el cementerio general San Bartolomé de Huacho. La familia nos ha comunicado de que va a ser, pues, cremado sus cuerpos. Eso es lo que solicitó a su hermana, su hermana señora Carmen Pichilingüe, nos ha informado ese dato, de que mañana será el funeral. Nueve de la mañana, nueve de la mañana será el funeral de don Pepe Pichilingüe. Se espera la llegada de familiares del extranjero, por ello de que se ha esperado un día más, y vemos, pues, que alrededor de la imagen de don Pepe Pichilingüe hay los arreglos florales que han llegado, de los amigos, los familiares, instituciones, de la institución educativa Santísima Niña María de Huacho, también los amigos, los hermanos, Nutrisan y Liliana Vega, el Instituto IGDC, Huacho Supermaster, también del INEI, vemos también de la familia Mestanza Rontoy, y hay más arreglos, vienen también personas que lo conocen, que lo han conocido, porque lo han conocido a don Pepe Pichilingüe, también vemos de la Cámara de Comercio, del Club Social Deportivo Flecha, los familiares de don Pepe que han dejado aquí los arreglos florales. del Consejo de Coordinación Regional de Lima, del Gobierno Regional de Lima, también los arreglos florales, ahí vemos aquí la familia Zapata Trujillo, la promoción de los hermanos maristas, San José de los Hermanos Maristas, el velatorio se está realizando, amigos, en el Club de los Viejos, en la Sociedad de Obreros de la Unión, en la nida 28 de julio, en el auditorio, mañana es el funeral, así que esto es lo que informamos a todos ustedes, Cere Paz Norte, la familia Jiménez, la Dirección Regional de Trabajo, también la Municipalidad Provincial de Huabra, los vecinos del barrio de Santa Rosa, a eso justo lo que comentábamos, conocido, César Lau, y la familia Cerillo Tazo. Entonces, esto es lo que informamos, amigos, desde el auditorio de los Viejos, está su hermana, Carmen Pichilingue, también madre, pues, de nuestro Edewe Huachano, de un Edehuachano también que dio la vida por el país, y esto es lo que informamos a todos ustedes, amigos. Así que pasen la voz, mañana, nueve de la mañana, será el funeral, los actos fúnebres, mañana nueve de la mañana, a las ocho, está programado una misa, con el padre Víctor Raparay, ocho de la mañana, hoy también, en horas de la noche, hay también el último responso, así que todos están invitados, para que puedan llegar aquí, en el auditorio del Club de los Viejos. Vamos a conversar brevemente, con la señora Karen Pichilingue, debido a que también, entendemos la situación, por la voz, es un poco delicada, alfónica. Bueno, señora Karen Pichilingue, pues, en primer lugar, nuestras más sencillas condolencias, don Pepe Pichilingue, un vecino aquí de Huacho, muy conocido, luchador social, caminando por las calles, conociendo, pues, a Pepe Pichilingue, por el barrio de Santa Rosa, siempre con su carretilla, ¿no?, de gaseosas, recorriendo toda la zona de Santa Rosa, de Pucuquecano, de Cruz de Cana, Sánchez Carrión, muy conocido, Pepe Pichilingue, Sánchez Carrión. Sí, muchas gracias, muy buenos días, como le decía, estoy un poco afónica, realmente, pero estoy acá acompañando a mi hermano, para darle el último adiós, José Arturo Pichilingue Velázquez, como lo conocíamos todos, con mucho cariño, Pepe, era un hombre humilde, siempre destacaba ese amor hacia su prójimo, ese amor hacia su provincia y a su región, siempre estaba pendiente, de que estuvieran las cosas bien claras, y creo que nos deja un legado a la familia, de mucha sencillez, un da y compromiso hacia el prójimo, duele mucho la partida inesperada, de mi hermano Pepe, pero realmente, ella está descansando, en presencia del Señor, como podrán saber ustedes, años atrás, él perdió a su esposa, y eso fue también minando, algo silenciosamente, deshidratando su salud, pues la extrañaba mucho, pero a él, tú lo veías sonreír, caminar, muy bien, estar en las diferentes reuniones, actividades, en la Cámara de Comercio, y otras, en las que era convocado, pero siempre él con esa humildez, ese carisma de Bonachó, una sonrisa, franca y sincera, presente en todas las marchas, incluso defendiendo los asegurados, así es, en todas las marchas, él estaba defendiendo, presente, y ayer, he podido comprobar, y usted lo ve, la cantidad de personas, que incluso, yo soy huachana, nosotros hemos nacido, en Huacho, con mis hermanos, yo soy la tercera, de seis hermanos, y mis dos hermanos mayores, ya partieron, a la presencia del Señor, y como única mujer, también era muy querida, por mis hermanos mayores, y también mis hermanos menores, pero, mi hermano, José Arturo, deja un gran vacío, porque, él prácticamente, siempre estaba para mí, no solamente para mí, sino para sus hermanos, para sus sobrinas, para toda la familia, y para toda aquella persona, que necesitará de sus consejos, de su experiencia, siempre estaba presente, por eso, que ayer me he sentido, muy agradecida, por la presencia de, muchas personas, que han venido, a darle el último adiós, y realmente, me decían, señora, no conozco a su hermano, una persona muy humilde, todos tenían esa, esa misma expresión, ¿no? por su sencillez, su compromiso, de un hombre de lucha, de un luchador social, siempre, para el bienestar, el crecimiento, de la población, en general, Pepe, era un ciudadano, de a pie, como lo soy yo, también, que siempre, estamos comprometidos, con el progreso, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, y nuestra región, realmente, deja un vacío, que realmente, que podríamos decir, quisiéramos, solamente, elevar oraciones al cielo, por el descanso, de su alma, es así, que el día de hoy, viernes, invito a la población, en general, que nos acompañen, a las cuatro de la tarde, tenemos el responso, a cargo del padre, Walter, de la parroquia, nuestra señora, a las cuatro de la tarde, hoy día, a las cuatro de la tarde, y a las nueve y media, de la noche, será el responso, a cargo del padre, de Víctor Raprae, quien también, fue un gran amigo, de mi hermano, José Arturo, para el día, de mañana, que es el sepelio, tenemos la misa, acá mismo, de Plus Sociedad Obrero, de la Unión, que será, a las ocho de la mañana, y seguido de, el sepelio, con el cortejo cúnebre, nos estaremos dirigiendo, al domicilio, donde él nació, creció, y luego, a su última morada, la casa donde vivía, con su señora esposa, mi cuñada, Marta, luego también, nos ha pedido, la cámara de comercio, como, él trabajaba, arduamente, en la cámara de comercio, que también, se despida, entonces, lo vamos a despedir, es así, como pedimos, a la población, que nos acompañe, en esta última despedida, hacia, su morada, donde pasarán, el resto, de mi hermano, José Arturo, muchas gracias, muchas gracias, señora Carmen, en Pichilingue, por los minutos, pues, por el tiempo, que nos ha dado, en esta, situación tan triste, y tan penosa, resaltamos, ese trabajo, que, ese trabajo desprendido, que tenía, José Pichilingue, porque, no le importaba, no ganar dinero, lo que a él, le movía, era que hayan, obras, y que las obras, que se aprobaban, en el presupuesto, participativo, municipal, o regional, se ejecutaran, con la mayor, transparencia posible, y con la fiscalización, que él, empezó a hacer, desde hace, muchísimos años, mañana, serán las exequias, mañana, las 8 de la mañana, misa de cuerpo presente, y luego, el traslado, hasta su última morada, vamos a cambiar de tema, con este problema, que atañe, a muchos ciudadanos, un gran porcentaje, de la población, es asegurada, por lo tanto, tiene que ir a atenderse, en temas de salud, al hospital, Gustavo Lanata, Luján, luego de tener, toda, la vía crucis, de estas clínicas, que habían firmado, un convenio, con E-Salud, para atender, a parte de los asegurados, hoy, están, de mal en peor, se anuló, el convenio, ya no hay ninguna, clínica, que esté haciendo, este trabajo, por E-Salud, y las largas colas, ahora, se ven, desde horas, de la madrugada, vamos a escuchar, a una persona, de la tercera edad, que vive, esta vía crucis, con una decepción, y con unas ganas, de, de acudir, a alguien, en auxilio, y no lo encuentra, vamos a escuchar, bien amigos, a esta hora, del día, nos encontramos, con el señor jubilado, Manuel Sánchez, asegurado, también, obviamente, de la ciudad de Huacho, pues, y lo que está ocurriendo, en los últimos días, pues, escuchábamos, y también nos enviábamos, algunas fotos, imágenes, nos comunicaban, también, a la prensa, pues, las colas, tremendas, que se formaban, dentro, del seguro social, aquí, en Huacho, Justamente, el don Manuel, es asegurado, y él conoce, puramente, la realidad, don Manuel, que tal, buenos días, bueno, sabemos que ya las CIPRES, quedaron ahí, se terminó el contrato, y todos ahora están, en el seguro social, pero aparentemente, pues, nuevamente, vuelve la saturación ahí, ¿qué está pasando? Bueno, de un punto de vista, mi opinión es, que desgraciadamente, en nuestro querido hospital, la nata, las colas, se han incrementado, nuestro pueblo, que vivimos, mal de la salud, al estatus, que vivimos, desgraciadamente, ya no hay comparación, para, ponerlo, en autos, porque las colas, son tremendas, a veces, estamos todo el día, desde las 3, 4, 5 de la mañana, ya estamos haciendo la cola, cuando llegamos a la ventanilla, ya no hay atención, al margen de todo, la mala atención, el mal trato, que hacen a las personas, pero ahora, los adultos, nos tratan como cualquier basura, y eso no es así, eso falta de, cultura, de educación, de proyección, a la generación, que ya también, estamos a punto, de despedirnos, de esta tierra, por lo tanto, yo de un punto de vista, eso, creo que es falta, de, personal, o atención, no hay, porque también, en ciertas oportunidades, aprovecho, de esta declaración, que los médicos, que trabajan ahí, se van a trabajar, a otras clínicas, en horas, que tienen que atender, al, público, en la nata, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, aportamos, por más jubilados, que estemos, aportamos al seguro, y con eso, nosotros, mantenemos, también, al personal, con esa plata, distribuyen, para los sueldos, que ganan, todos, los que están, en ese sector, por lo tanto, mi desconformidad, porque hasta, conmigo, ha pasado, estas cosas, que, me han botado, muchas veces, y me han maltratado, pero, hay momentos, que uno, también reacciona, y, aplica, cosas, que verdaderas, no se debe, de hacer, realizar, por lo tanto, aquí, también, debe de haber, una intervención, judicial, apartiendo, de la fiscalía, que también, tiene el derecho, de fiscalizar, el estatus, de nuestro pueblo, porque no solamente, justamente, la fiscalía, de presión, del delito, puede entrar, a tallar ahí, justamente, por el tema, de las condiciones, ustedes, como esperan, y además, maestro Manuel, usted sabe muy bien, por ejemplo, en emergencia, emergencia, su mismo nombre, lo dice, emergencia, se tiene que atender, de inmediato, pero, cuando lo dicen, espérese, que está pasando, no, al respecto, de emergencia, yo también, he sido, mal atendido, y no me han atendido, mal atendido, mal tratado, en emergencia, no es, como debe de hacerse, al margen, de una o dos, que yo ya, prácticamente, llegué, llegué, muy, muy mal, ya me estaba, despidiendo, de este mundo, pero, sin embargo, me atendieron, renegando, y eso, no debe de ser así, nosotros, somos personas, y ojalá, que a ellos, no les dé, larga vida, nuestro Dios, y sufran, lo que estamos sufriendo, no es así, no es así, don Manuel, ahora, que esperan los asegurados, pues justamente, nuevamente, se ha saturado el seguro, ya no contamos con las cifres, se hablaba de esto, ya hace un buen tiempo, pero aparentemente, no se ha hecho un cambio, al menos en el seguro, para poder brindarles, quizá, una mejor atención, ¿hasta cuándo? Bueno, con respecto a, a la pregunta, mi estimado, realmente, ¿cómo podemos calificar, que realmente, la atención, está terrible, ya no hay atención, ya no, no, no se puede calificar, ya es lo terrible, es lo máximo, esto está, como dijo González Prada, donde pone el dedo, brotapús, y está cada día, peor la atención, ya no hay, cómo calificarlo, ya con palabras oeses, saldríamos de todo el contexto, de una educación cabal, bueno, y a las autoridades, pues, ¿qué decirles? Bueno, de aquí, desde este punto de vista, como ciudadano, yo, pienso que nuestras autoridades, deben de actuar, aplicar las normas, las leyes, como debe de ser, a quien fuese, el director, de salud, donde está, que no previene, esta situación, que vivimos, en nuestra patria chica, que es, nuestra provincia de Guapo, ojalá, 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 que no pase, no pase mucho tiempo, debe de mejorar, la atención, con personal calificado, preparado, como debe de ser, para la atención, de, especial, los adultos, y por qué no, todos, porque todos, tenemos derecho, un bebé, un niño, llega mal, y no lo atiende, como debe de ser, y eso no puede ser, para eso, uno paga también, muchas gracias, muchas gracias, también a usted, señor periodista, le agradezco la visita, que me ha hecho, y ahí estamos, para conversar, otras cosas, mucho más, de nuestra patria, grande, como se dice, en nuestra patria, Perú, es un problema, de nunca acabar, no solamente, en salud, también, en el hospital, regional, de Huacho, no hay empatía, no hay ganas, de trabajar, están, años, sobre años, en el mismo puesto, en el mismo lugar, creemos, que deben, oxigenar, un poco, el trabajo, de los, de las personas, que están, en atención, al público, porque si uno, llega mal, lo menos, que quiere tener, es un trato, descortés, es un trato, de, hay no me fastidies, no, por el contrario, necesitamos, empatía, y, una, acción, una reacción, de decir, lo vamos a atender, no se preocupe, usted va a recuperar, su salud, pero por el contrario, llegamos, y ahí, nos encontramos, con el primer, primer portazo, en la cara, que nuestro, que nuestro estado, de salud, deteriora, más rápido, ojalá, Dios ilumine, a los que, administran, estos hospitales, y puedan, generar, una oxigenación, de las personas, que están en atención, en primera línea, en los hospitales, vamos a la pausa, de canal 36, vamos a retornar, luego, con, una situación, que se está volviendo, un caos total, porque no es la única calle, en la que los cables, están, muy cerca, a los vehículos, en la pista, y en las veredas, ya los peatones, tienen que estar, tirándolo, con su manito, que parecen cortinas, estos cables, de todas las empresas, no solo de una, de todas, empezando por Enel, que es la distribuidora, de energía eléctrica, y terminando, con las últimas empresas, que están dando, el servicio de internet, vamos a la pausa, y retornamos, con ese tema. ¡Jaku, jaku, jaku, guiñay! ¡Vamos a crecer! ¡Vamos a crecer! ¡Nuevamente en Guacho! Este 8 y 9 de diciembre, tercera feria regional, de emprendimientos, rurales inclusivos, jaku, guiñay, de foncodes, en la plazuela, dos de mayo, de la ciudad de Guacho, más de 60 negocios, rurales, agrarios, pecuarios, agroindustriales, artesanales, y de gastronomía, entre otros, pondrán a la venta, sus productos, de calidad, que han logrado emprender, gracias al trabajo conjunto, de los núcleos, ejecutores centrales, municipalidades, y foncodes, programa del Ministerio de Desarrollo, e inclusión social, ven, este 8 y 9 de diciembre, en la plazuela, dos de mayo, y se parte del crecimiento económico, de las familias rurales organizadas, ya lo sabes, a consumir lo mejor, de la producción andina, en este espacio, de intercambio comercial, tercera feria regional, de emprendimientos rurales inclusivos, jacubiña, y de foncodes, convoca y organiza, los núcleos ejecutores centrales, de pacho 2, santa leonor 2, cochamarca, gorgor y copa, ministerio de desarrollo, e inclusión social, Conpunche Perú, Dicentenario del Perú, 2024, Gobierno del Perú, Problemas con la próstata, no puedes comenzar a orinar, te salen gotas con esfuerzo, te levantas varias veces en la noche sin resultados, tu orina esturbia, ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario, pare uno y lleve cuatro tratamientos, a tan solo 149 soles con 90, ¡Aprovecha esta locura! Porque Bioprost es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano, todo lo que el hombre necesita, en una sola tableta, de Bioprost, el original. Tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones, exija Bioprost, en su nueva presentación, revise la base del frasco y busque en alto relieve, el original, y la tapa en bajo relieve, Bioprost, y en las tabletas simplesas, Bioprost, llame y haga sus consultas de, Bioprost, el original. Oportunidad laboral, empresa líder en el rubro de las telecomunicaciones de la ciudad, requiere vendedores con experiencia, para el trabajo de ventas de TV cable e internet, en campo y oficina. Se ofrecen pagos puntuales por comisión, además de incentivos por metas alcanzadas. Los interesados deberán presentar su file personal no documentado en avenida Tupac Amaro 306, Guacho, segundo piso, o al WhatsApp 989-30-1882, o al 989-58-1040. Gran oportunidad laboral en Guacho. Por el camino de la excelencia educativa, con innovación en la enseñanza y el aprendizaje, institución educativa privada, Eusebio Arronis School, brinda una formación integral con valores, bajo el carisma y liderazgo, de nuestro guía, misionero claretiano, padre Arronis, en sus niveles de inicial primaria y secundaria, docentes especialistas por nivel, 20 alumnos por aula, área de psicología, moderna y amplia infraestructura educativa, tópico de enfermería, escuela de padres, talleres de arte, música, deporte y creatividad, moderna y equipada sala de cómputo, ambientes de recreación, con protección solar, sede campestre, con exclusivo complejo deportivo, institución educativa privada, Eusebio Arronis School, visítanos en Avenida More, 331 Guacho, informes al 905-44-4342, matrículas abiertas 2024, vacantes limitadas. El gas, el gas, de Lima Gas, soy el balón con el peso exacto, el balón que te curará. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas, y ofrece balones de calidad, de 10, 15 y 45 kilos, entregado por un personal altamente capacitado, para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de vales FICE. Así que ya sabe vecino, adquiera su Lima Gas en Abimar Gas, llamando al 928-244-595, y no se olvide de reclamar, seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Lima Gas, una decisión de peso. El gas, de Lima Gas, soy el balón con el peso exacto, el balón que te curará. OZONO CUBA ya está en Guacho, y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El OZONO logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolumbalgia, estrés, pie diabético, várices, artritis reumatoidea, acné, y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con OZONO CUBA. Te esperamos en Calle La Marina, 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996, o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos, con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Sauna y masajes vital. Disfruta de un grato momento para relajarte, renovarte, y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor. Elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes, la española y escocesa. Te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés, combate el insomnio y muchos beneficios más. Contamos con sala de reposo, wifi, bebidas y snacks. Ven con tu pareja, tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en Vital, donde creamos bienestar. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita al 93 93 32 280. Estamos ubicados en el centro de Huacho, Avenida Grau 243. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos Cebichería, el clásico del mar y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla para deleitarse junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales, en Huacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecó Roca. Y en Guaura, calle Los AOC 101, al costado del Estadio Municipal. Somos Cebichería, el clásico del mar. El verdadero sabor del norte, chico. Tú también puedes ganar con el Gran Bingo Rotario. Y con tu apoyo, seguiremos realizando más proyectos en beneficio de la comunidad. Ayúdanos a ayudar. Ven y gana con el Gran Bingo Rotario. Este sábado 2 de diciembre, en el Club de los Viejos desde las 3 de la tarde. Comprando tu cartón, podrás llevarte premios de 100, 300 y el apagón de 1000 soles. Además de premios sorpresas y muchos regalos más. Adquiere tu cartón ganador llamando al 947-1603-18 o a través de nuestras redes sociales. Juega y gana en el Gran Bingo Rotario. Tú también puedes ayudar a hacer realidad más proyectos en beneficio de la comunidad. Organiza Rotary Club Huacho. Bien, estamos con un tema bastante álgido porque está corriendo peligro la vida no solamente de los adultos, sino de los más pequeños que en muchas ocasiones nosotros hemos visto que no son tomados de la mano por sus progenitores. Van corriendo solos, en plena vía y solos les dan el alcance cuando hay un vehículo cerca. Y estos cables que se caen a veces solo, a veces por los vehículos, son un peligro constante. Esta mañana, José Luis Anzualdo estuvo por las inmediaciones de la Comandancia de la Policía Nacional y un vehículo rápidamente, un vehículo de transporte pesado, pues jaló estos cables que han quedado muy, muy cerca a la pista, a la vereda. Vamos a escuchar su reporte de José Luis Anzualdo. ...estos cables en esta parte de 28 de julio con el call robarrutia, ¿no? Así ha quedado en ese panorama, colgado. Y, obviamente, pues, esto es cable de alta tensión. ¡Ojo con esto! Obviamente es cable de alta tensión. Así es que es un poco el llamado, en este caso, pues, a la empresa Enel, ¿no? a sus proveedores para que puedan hacer el trabajo correspondiente y así evitar cualquier tipo de contratiempos, accidentes que se puedan registrar en este sector de 28 de julio con el colobarrutia aquí en nuestra ciudad de Huachocamión. Justamente ha pasado y ha jalado, ha arrastrado cables de electricidad, como también cables, pues, aparentemente de alta tensión. Por ejemplo, a lo menos este de acá se considera que es de alta tensión porque viene justamente de la parte de estos postes, por ejemplo, de este poste de alta tensión también viene el cable desde este punto. Así es que se hace el llamado a la empresa Enel urgentemente aquí a 28 de julio con el colobarrutia para que se pueda hacer el trabajo correspondiente, ¿no? Ahí están entonces el panorama que se registra a esta hora del día aquí en el colobarrutia con 28 de julio. Este es el panorama que se ha tenido. Vamos a ver si... Era el cable y ya ha jalado pues el cable. ¿Habrían estado bajo en el señor? ¿Habrían estado bajo los cables? Sí, creo que solo bajo, porque el camión es que el camión es alto, parece. Por eso ha pasado y se lo ha llevado. Pero no le ha afectado hasta por poco, ¿no? Por poco porque estaba tirado por acá y se ha roto ahí el cable. Está roto, mire, está colgado. No, no, no está en la tensión. Parece que fuera cable, no más, cable Wink, cable nuevo. ¿De internet? Ajá, sí, 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 internet. Parece que es internet. Porque ahorita ellos lo han cogido, el cable, porque las motos no podían pasar y los señores han tratado de que pasen las motos y no, no pasa corriente. Pero un poco de precaución. Sí, eso sí, yo les dije que no tocaran pero lo toparon. Claro, por seguridad también. Sí, fue, porque puede haber tenido corriente, pero no, menos mal no pasó. ¿Hace cuánto ha ocurrido este señor? Sí, ya era 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, 20 minutos no pasaron. ¿Habrá que llegue rápido para que pueda arreglar? Claro, pero que pueda arreglar pues me incomoda. Sí, ya. Buen día a usted. Bien, gracias por este panorama. Entonces, esto es lo que viene ocurriendo. Se ha cerrado la vía acá en Corrobarrutia con 28 de julio. ¿No? Todo este cable se ha jalado este camión, este vehículo, dejándolo en estas condiciones. Entonces, el llamado es urgente a Enel, en este caso, pues a sus proveedores para que puedan hacer el trabajo correspondiente lo más pronto posible y evitar, pues, cualquier tipo de accidente. Acá también están cerrando ya la publicidad nacional 28 de julio con el Corrobarrutia y hasta Domingo Coloma. Esto es lo que viene ocurriendo a esta hora del día en la avenida 28 de julio, Domingo Coloma, el Corrobarrutia aquí en Guacho. Acá justamente también, acá lo ha roto prácticamente este cable de acá. Acá prácticamente lo ha roto. Por ejemplo, este cable que podemos observar a este sector ¿no? Aquí está. la parte rota del cable ahí lo puede conservar claramente por eso hay que tener siempre el cuidado correspondiente. Ahí está justamente de esta parte de acá también que se ha visto perjudicado. Este es el panorama a esta hora del día aquí en 28 de julio con lo que es Domingo Coloma el Corrobarrutia las arterias que se han visto justamente perjudicadas por este hecho. Ahí están. Este es el panorama entonces que tenemos a esta hora del día aquí en el centro de la ciudad de Guacho donde pues una vez más estos camiones grandes ¿no? Se jalan los cables y obviamente originando el riesgo para los vecinos pobladores que pasan a esta hora del día aquí en el centro centro de la ciudad 28 de julio el Corrobarrutia Domingo Coloma así es que el llamado es urgente a los amigos de Enel para que puedan hacer la acción correspondiente y así pues evitar cualquier tipo de accidente cualquier tipo de riesgo que se pueda presentar con este panorama que tenemos aquí. Ahí está prácticamente esto está en el suelo y han podido observar que uno de los cables también está roto hay ciertas fibras que están expuestas y obviamente esto es un peligro pues para los ciudadanos o las personas que pasan y los vehículos también se ha desviado lo que es el tema de los vehículos por Domingo Coloma no hay pase aquí en la cuadra número 2 de 28 de julio no hay pase han cerrado insistimos la alerta informativa lanzamos desde aquí a este punto de la ciudad ahí está la municipalidad provincial notificar con cargo hacer una ejecución coactiva en caso no realicen ese trabajo a las empresas a todas sin distinción como decíamos en el preámbulo desde la empresa generadora de energía eléctrica enel hasta las últimas empresas que están utilizando el poste de la energía eléctrica porque no solamente se trata de colgarse los cables por el uso por el tiempo porque lo jala un carro grande de transporte pesado sino que deberían hacer este trabajo de forma permanente hay hemos visto a empresas que utilizan sus herramientas sus máquinas donde tiemblan el cable ¿no es cierto? y eso se tiene que hacer cada vez que pasa el tiempo en todo caso renovar los cables por eso es inversión no solamente es utilidad sino también tiene que haber inversión para que no haya ese tipo de problemas ¿qué pasaría si estos postes han sido mal elaborados como en muchas ocasiones y empieza a ceder el poste tanto lleva tantos cables están colocados en el mismo poste que en muchas oportunidades se ha visto que el cable se empieza a caer se la vea poco a poco y lo único que sostiene al poste en sí son los benditos cables y el servicio llega deficiente porque al estirar el cable ya no pasa la señal adecuadamente por eso decíamos ¿de quién depende? no es de la municipalidad que es la que tiene que fiscalizar revisar regular todo esto todo el espacio de la ciudad el espacio no solamente tierra sino aéreo y aquí entran los cables de toda índole energía televisión por cable internet ¿qué más hay? y una serie de otros servicios porque ahora que ya vienen con la supuesta fibra empiezan con los cablecitos para colocar la fibra y se olvidaron del proyecto del subterráneo de los cables subterráneos que tanto apogeo se dio hace 10 años atrás ya todo el mundo lo olvidó y estamos como en antaño como hace 30, 40, 50 años cuando solo habían dos o tres cablecitos el de telefonía fija que ya ahora no hay y el de energía eléctrica televisión por cable no existía hace algunos años atrás qué pena con este problema que va a generar en uno de estos días que Dios no lo quiera un accidente bastante fatal se cae uno de energía eléctrica y se electrocuta no uno sino muchos ¿por qué? porque algunos empresarios irresponsables o por haberse pasado el tiempo y se olvidaron de cerrar la llave ocurren aniegos de grandes proporciones como el que hubo esta mañana y que gracias a Dios no hubieron cables en el suelo vamos a ver este aniego una vez más en la calle Bolognesi encontramos en la calle Bolognesi con la avenida 28 de julio aquí en nuestra ciudad de Huacho donde una vez más pues se registra estos aniegos producto de que en estos locales a veces justamente pues dejan los caños abiertos las llaves abiertas y cuando llegue el agua pues una vez más estas salen a las calles y este es el panorama que pueden observar a esta hora de la mañana en calle Bolognesi aquí con 28 de julio en nuestra ciudad de Huacho acá claramente el agua ha salido de tempranas horas de este local que viene obviamente ya a menor cantidad pero desde aquí es donde viene filtrando pues el agua ¿no? donde se ha dejado en este caso pues las llaves abiertas muchas veces pasa eso ocurre eso no es la primera vez ya son varias veces y se forman pues estos charcos de agua aquí en calle Bolognesi obviamente malogrando pues la pista porque sabemos que asfaltado con el agua pues son los peores enemigos así es que este es el panorama que tenemos a esta hora del día aquí en calle Bolognesi con 28 de julio ¿no? la gran cantidad de agua que ha salido y que obviamente pues viene perjudicando lo que es la viabilidad también en este sector inclusive hasta acá una mascotita pues se para tomar el agua ¿no? esto es lo que ha ocurrido esto es lo que está pasando en esta parte de la ciudad ¿no? en Guacho calle Bolognesi llegando toda esta franja de calle Bolognesi hasta llegar hasta Grau está totalmente con el agua ¿no? acumulada por este aniego producto insistimos una vez más pues bueno dejan las llaves abiertas llega el agua temprano se emposa y comienza a rebalsar y a salir de estos locales comerciales y obviamente a expandirse por la vía ¿qué pasó con esta? es un descuido que a veces nos ocurre pero también deberían en algún momento nos acordamos ¿verdad? nos hemos olvidado de algo y deberían regresar o deberían coordinar por teléfono para evitar que ocurra esto no tanto porque haya un aniego sino porque es el vital líquido elemento que día a día estamos perdiendo no olvidemos que las futuras guerras van a ser por el agua y si ahora no tenemos la precaución de ahorrar nuestros nietos en el caso de Jordan sus bisnietos pues van a sufrir de el agua preparémonos y si a esto le sumamos que el agua es el enemigo número uno del asfalto imagínense cómo está Bolognesi lo único positivo si hay que verle el lado positivo a esta noticia es que se limpiaron se baldearon las calles y quedaron más higiénicos ¿verdad? pero no deberíamos llegar a este extremo si me acordé que dejé abierta la llave doy una llamadita y temprano lo más temprano posible coordino para que lleguen a abrir y regularizar este olvido que a veces nos ocurre no somos perfectos a veces nos ocurre pero hay que tomar las precauciones del caso en todo caso cerrar la llave principal para poder estar tranquilos no hay tiempo para más Jordan nos vamos recuerden que mañana para quienes conocieron a Pepe Pichilingue mañana es sus exequias desde las 8 de la mañana con una misa de cuerpo presente y luego el traslado de sus restos mortales hacia su última morada nosotros nos despedimos agradeciéndole su preferencia siempre con la bendición de la Santísima Trinidad y nosotros retornamos el día lunes permiso de la Santísima Trinidad